no veo, ah, vale, ahí está y cosa verde a cholón ahí está ¿qué me das? ¿qué me das? ¿qué me das? 3.000 créditos que os queréis perder, si es que macho no sabéis, y aquí esto ¿qué? ¿qué hay? ¿qué me das? no me das nada, pues nada, me voy ahora sigo respirando un poco estos tóxicos mientras no hay nada más oculto de hecho ni siquiera hay ningún sitio más a donde ir o sea, lo de nos quedamos es super optativo o sea, no vale para nada, 3.000 créditos tampoco es mucho no me digas que tengo que volverme para atrás a a pata voy a romper todo lo de los residuos tóxicos y que oye, oye, y eso por ahí atrás hay cosas pero no puedo pasar mira, lo por ahí atrás hay hay movida lo que me fastidia es que por no haberle dicho venga, sí, vámonos ahora me parece que me voy a tener que volver a pata como los tontos ah, vámonos a ver si con un poco de suerte después de abrir la puerta hay un vídeo de venga, nos vamos de verdad menos mal, gracias joder tantas veces me lo dicen que pienso que debería haber algo escondido pero bueno, que le follen voyme ya no voy a que me tire ahí media hora y luego no haya nada de verdad y me hayan estafado pero es raro que me insistan tanto en si quiero volverme o no tenía que haber algo escondido que me he perdido, seguro qué se le va a hacer tampoco creo yo que fuera para tanto buenos días me gustaría terminar con este estúpido planeta de una vez por todas oye, Pinnefor sabes que te vamos a pegar una paliza puede ser cuando estabas jugando a la vez ¿puedes, quizás, correr a través de un manifesto de envidia que me pertenece a mí? ambos sabemos que este manifesto te va a enviar por un largo tiempo absolutamente, Earthclan para el manifesto te daré todas las credos que hice vendiendo el Minichet vale, ¿cuántos son...? o sea, a mí si no me dices una cifra creo que te voy a seguir tocando los huevos nunca sabes cuando algo como esto podría venir en cuenta si esto pudiera cambiar tu mente, Earthclan regresar ese manifesto sería muy profitable para ti si lo dices al detectivo su recompensa será un pato en la cara si lo cambias tu mente te pago bien por ese manifesto aquí es el manifesto la próxima vez que hagas algo ilegal no lo escribes 5 de rebeldía y... ¿cuántos créditos? tú eres claramente un mejor criminal que yo un placer que me dé 40 de experiencia 9000 créditos no ha merecido la pena no sé qué me dice nada más qué desgraciado lo llego a saber pero no pronto estaba pensando en guardar antes y luego si eso que le follen al desgraciado pero nada me han dado rebeldía la rebeldía es buena la rebeldía es buena estoy listo de irme de pronto si eso satisfacer a tu superiores detectivo estás libre de ir Jostakar ha sido un honor haberte en mi estación y es bueno que no me maté también ¿qué me estás contando? ¿qué hace? por el código voy a servir a tu shepherd tus escuelas son mis escuelas tus morales son mis morales tus deseos son mi código por el código mis deseos son tu código no tiene mucho sentido eso pero vale mientras seas leal y un poco fulcial me encanta puedo ver que esto es un acto muy importante Samara gracias realmente la vida de Jostakar puede ser tan lento admito que estoy esperando a servir con una compañía de heros honorables ¿estamos regresar a tu ship? ¿no? necesito hablar con el detectivo ¿no? gracias por para sacar a Samara de mi distrito puedo decir que mi abuelo se encuentro en un Jostakar y y te has dado mi oportunidad de vivir lo suficiente para tener hijos ¿no? 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 quedó interesante pero no puedo verificar eso será inalmente por puedo billar pedido creo y me por Acepto el juicio del Justicar. Gracias Shepard, no estaba seguro de confiar a un estrangeiro, y a un humano en eso. Pero tú llegaste. Nunca he oído de esta Elnora. Parece que ella estaba solo empezando su carrera. Buena cosa que lo cortaste. Ok, suficiente con todas las felicitaciones. Pero aún tengo un riesgo de riesgo espiralando. Bueno, tengo muchas cosas que investigar, así que... Y sigo sin haber hecho la puta misión de Liara. Lo bueno es que ahora, si vuelvo a la Normandía directo, me dirá si está en este planeta su misión o no, porque la verdad es que me he quedado con la duda. Imagino que sí, pero nunca se sabe. Qué bonitos los tiempos de carga. Imagino que la mitad del tiempo de carga será para cargar el propio tiempo de carga. De lo bonitos que son. ¿Dónde te pondré? Un cuarto que se vea en el grande vacío de la ventana, sería más confortable. Ponla en el cuarto de observación, en la sección 3. Gracias. Tengo que meditar en los eventos de día. Investigar, investigar, investigar. Daño biótico, a ver si hace algo, que últimamente no hace nada. ¿Tejido de hueso pesado? ¿Me lo dan directamente? A ver, espera, de armadura. ¿Daño biótico qué es? ¡Hostia, con elemento cero! ¡Ah, 500 nada más! Venga, vale. Entonces sí, si hubiera sido más me lo hubiera pensado. Munición, oh, puntería de fusil de asalto. Me gustan las dos. ¡Hostia! ¿Qué me cuentas? Que se me acaba el iridio. Eso no lo puedo permitir. A ver. Primero, entonces, tejido de hueso, paladio, vale. Paladio tengo todo lo que quieras. Lástima que el paladio, macho, no me pidan paladio para nada. Tejido de músculo pesado. Mejora tejido de piel pesada, que no consigo encontrarlo yo en ningún lado. Le pego un golpe al micrófono. A ver, entonces... Primero, ¿qué arma llevo? Eso va a ser lo importante. Pelotón. No es lo que buscaba. No puedo ver aquí las armas, eh. Dime que tienes una armaduría por aquí, eh. No. Y al otro lado, donde estaba el negro... Ajá, aquí está. ¿Qué cojones es el arma que llevo? ¿Es fusil de asalto o es subfusil? Que me queda la duda siempre. Ametrallador, a Locus. Supongo que es... Si lo puedo poner con la pistola ametrallador de la Shuriken... Es subfusil, entonces, yo creo. Creo que es un subfusil. Digo yo que tiene que ser un subfusil, porque si no, no tiene sentido. Voy a mejorar el subfusil para más munición. No tendría sentido que el vanguardia pudiera utilizar fusiles de asalto. Pensaba que era fusil de asalto, pero debe ser subfusil. Vale. Ahí está. Y creo que no tenía paladio para más, así que ni lo miro. ¿Cómo te llames? Chambers. ¿Chambers? Si es Chambers. ¿Algo nuevo? ¿Cómo está haciendo nuestro nuevo miembro de Turian? Su enfermedad parecía dolorosa. Es un soldado. Va a tomar mucho más de eso para mantenerlo abajo. ¿Chamberto? ¿Cómo puedo ayudarte conmigo? ¿Hay algo que debería saber? Grunt parece muy ansioso. Pasando en el caja de carga. Me gustaría revisarlo. ¿Algo más, comandante? Eso será todo. Sí, comandante. Grunt, amigo, hace mucho que no hablo contigo. Pero es que tienes menos conversación que Rex. Rex tenía más conversación. Lo tuyo últimamente es nada más que matar, matar y matar. No tienes mucha... ¿Dónde guardamos al Krogan aquí en ingeniería? En el... En el tanque este. La madre de cristal. Me falta por reclutar a dos miembros del equipo, me parece, todavía. Ojalá. Ojalá los tiempos de carga no fueran tan exageradamente largos. Portablando de todo un poco. ¿Qué coño de hora es? Alá. El tiempo. Parece que tengo media hora más para estar con esto, así que... Intentaré darme garbo. Tú... Grunt. ¿Qué pasa contigo? Hace mucho que no te llevo de misión. También debería sacarte a pasear un poco. Como siempre. Como siempre. ¿Quieres...? No lo sé. ¿Ves? ¿Por qué hago eso? ¿Qué pasa? Lo normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si puedo ayudar, Crud. Parece que necesitamos uno de tus tipos para mirar esto. La mayoría de los Kroganes son guerreros. Los médicos no se van a dejar el mundo de Chanka. No te puse a ir allí. Voy a controlar esto. El Joker nos puede llevar a la casa del Krogan. Necesito a todos a su mejor. Gracias, Shepard. No me gusta esto. La Fúria es mi opción, no una enfermedad. Krogan Tuchanka mola un huevo. Creo que las dos únicas partes que vi, aunque sea solo parcialmente, de este juego en casa de Juanpe, que es el que me lo ha dejado, por cierto, fue la misión de conseguir a Grunt y Tuchanka. Algo de Tuchanka. Poco más he visto. Y Tuchanka molaba un huevo. Y Tuchanka seguramente lo haré el próximo día. Seguramente hoy no. Quiero hacerlo, eso va a ser interesante. ¿Qué coño? Ah, sí, pues te mando. Creo que ya hice todo lo que tenía que hacer por aquí. Voy a... Voy a ver dónde está la misión de la... Primero que voy a completar todo lo de este estúpido planeta. Todavía no he encontrado a la hermana de la estúpida Miranda. Yo no sé dónde coño la metió. Pero vamos, o sea... No tiene que preocuparse porque la milicia, como se llame, vaya a buscar a su hermana. Porque no la encuentro ni yo ni ella a mi lado. O sea, pongo a Miranda en el equipo y no te creas que va a decir ninguna frase de... ¿Qué? Por aquí vive mi estúpida hermana que tienes que buscar. ¿Te acuerdas de mi hermana? La que te he pedido hacerle una misión que me importa muchísimo. Ah, ah, sí, es verdad. Vamos a buscarla. Pero yo intento buscar... O sea... No sé a qué no he dado vueltas en la estúpido planeta de los cojones. No hay forma de encontrar a la tía loca esa. Imagino que tendré que tomar un taxi, pero... ¿Algún mensaje? No. Pues a tomar por culo. No pienso preguntarte si algún miembro de la tripulación más quiere darme el coñazo. ¿Qué hace la nave aquí? Eh... Ayuda a Miranda. Ve al taxi... Ve en taxi al apartamento de Liara. Eh... Vale. Tengo que ir a la estación de taxis. Eso lo tengo claro. Pero lo de Miranda, entonces, si no es con un taxi tampoco... Estoy totalmente perdido. Seguro que hay algún sitio. A lo mejor... Nada más entrar, que no he ido... Y ya nada más que por eso no encuentro a la estúpida hermana de Miranda esta, como se llame. Voy a ayudar a Liara primero, que me importa más que Miranda. Que ya lo digo, Miranda no, me la voy a focar. Paso de ella. Demasiado facilona. Y a ver qué coño pasa. Nueva. Y... Garrus. Tío, hace mucho que no vamos por ahí de fiesta. A ver... Me voy a guardar los dos puntos. Paso de ellos. Uff... A todo por culo. Esto siempre es bueno subirlo. Justiciera... Justiciera Sapiens. Matriarchasari... Vale, tiempo de recarga, que no me voy a acordar de usarlos, así que es tontería. Aumenta el daño que hacen sus armas. Pues sí. Es que las habilidades las hacen cuando les apetece. O cuando les mando yo. Cuando les mando yo normalmente los tienen en cooldown porque no hacen habilidades casi nunca, así que... Lanzamiento de atracción. Tenemos más bióticos que la hostia. Tenía... Casi me tenía que haber cogido una clase que no fuera tan biótica, porque... Aquí la mitad son bióticos, macho. Y a todos los nuevos que me dan son bióticos. A ver, disparo de conmoción, sobrecarga o... Esto es bueno... Y el disparo de conmoción también es bueno. Y la misión de lealtad es una cosa que me interesa hacer también luego en el futuro. Va, suficiente. Perdóname. Mis sources indican que estabas en una casa recientemente. ¿Habas de alguna oportunidad enviado una nota de enviado a un señor Thacks? Eh... 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 Si... Eso depende de quien le pregunta. Mi intención son pacíficos y yo lo tomo como sí. Soy un representante del señor Thacks. Él es muy agradecido a ti. Por favor acepte esto como un regalo para traer las irregularidades de enviado a su atención. ¿Qué pasa con el agente de enviado que está equivocando a Thacks? Sí. Eso depende de lo que es sincero su apologies y lo que es capaz de corregir su error. Vale. Fue mi placer. He cumplido una misión sin darme cuenta, pero vale. Coño, si te rebeldía. Si no he hecho nada. Si, 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 si... Eh... Bueno. Si, no quería hablar contigo. Si, no quería hablar contigo. Mapa. Nivel comercial, sigo recto por el pasillo ese... Parada de taxis está en todo el medio. Vale. Debería recordar como se va para allá. Vista, hablar con Garrus. ¿Alguna cosa más que puedo comprar? ¿Alguna cosa más que puedo comprar? Ah, es verdad, lo de la capacidad de Medigel. Qué gilipollez, ¿no? Si no los gasto. Mejor aún mi herramienta. Esto es una tontería, pero venga, coño, ya que estamos gastando, a gastar. Aquí por gastar. No vaya a ser. Eh... Wow, qué tiempo de carga más guay. Vamos al taxi a hablar con Liara o a su apartamento. A ver qué apartamento tiene la cabrona. A ver qué tal le va después de abandonarnos como cabrones. Ahora, si no recuerdo mal, debería ser aquí... Quieto, parado. ¿Dónde estamos? No, no es por aquí, es por la otra puerta esta. Claro, que el cartel de transporte... Me tendría que haber dado alguna pista todas las veces que he pasado por aquí. Y debería fijarme más en el decorado, y no solamente en lo que tengo delante de mis narices. Podría ser una buena idea. Alguna vez. Nah. Oh, mira, son taxis. ¿Dónde cojo uno? ¿Con quién tengo que hablar para que me... Montarme en un puto taxi? Consola de taxi aquí al final del todo, vale. Aparte, dentro de Liara, vale. O sea que lo de Miranda no aparece tampoco. Tal vez tenga que llevarla en el equipo, que puede ser otra cosa. ¿El taxi ha venido sin ningún tripulante? No sé. Sin el taxista que te dé conversación y te ponga la cope, me parece que pierde un poco el taxi. Sin la estatua de... Sí, sin el toro de Oborne y la bandera de España y del Atlético de Madrid, pierde bastante el taxi. Hmm, Garrus, no te hemos podido... No hemos hecho nada, si es que no hemos hecho nada. Vamos a llevar los dos mismos. Si es que para lo que hemos hecho... Eh, sí, puntos, me parece que seguimos teniendo los mismos, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Pero no ha podido, ¿verdad? Pero no ha podido, ¿verdad? Pero no ha podido, ¿verdad? Tila Vaseer, especial tactics and recon. A Spectre. Yo he oído que tu estatus fue reinstatado. Bien. Tú eres uno de nuestros operadores más famosos. Puede incluso que te haya ganado mi espalda. Así que, supongo que tienes negocio con tu amigo esta noche, Commander. Leara estaba siguiendo un lead en el Shadow Broker. El Shadow Broker. Un peligroso para tener. Leara estaba esperando a mí. Ella le dejaría un mensaje aquí. Su oficina no estaba segura. No estoy sorprendida. El Ionema es solo Omega con zapatos. No tengo ni idea de dónde coño guardaba sus copias de seguridad. La primera vez que vengo aquí. Ni siquiera sabía cómo le iba. Y esa tía no sé si me fío. Policías corruptos siempre. Oye, ¿dónde están mis aliados? Ah, ahí estáis bien, ¿eh? No os mováis. Garrus, tú la conocías. Por favor, involucrate un poco. ¿Foto? ¿Qué foto? Coño, ni... ¡Oh! Me he criado a Normandía SR1. ¡Qué bonito! ¡Oh! Ha cambiado. La imagen estaba más rosa que la hostia. Yo no he visto nada ahí. Es un... Parecía una especie de edificio blanco. Pero bueno. ¿Qué proteína? Pues llévatelos. Que parece en Mongo. ¿Qué más? ¿Qué más? Música de tensión, macho. Han secuestrado a Liara. O tal vez, no. Eh, eh, eh. Ponía algo de N... Impacto de bala. ¿Dónde? ¿Me puedes decir dónde coño hay un impacto de bala? Yo no veo una puta mierda. Y de vez en cuando flashea eso. No sé qué. No sé cuántos. Armadura N7. Creo que está en el piso subtela. Creo que me están mostrando cosas del piso inferior. Vamos a golimear entonces. ¡Oh! ¡Oh! Me gusta. Dime que me la puedo llevar. Parte de mi vieja armadura. Parece que alguien no te gustó mucho. ¿Impacto de bala? El rifle que usó para hacer eso no fue un problema standard. La barriera kinética defletó las disparas, pero aún se han logrado penetrar el glas. A ver, ¿cómo se llame esta? ¿Qué más? Licenciatura. Una doctora de la Universidad de Ceres, de Afonthesia. Ella está obteniendo buen uso de toda esa educación. ¿Tú qué opinas? No te preocupes, comandante. Nos encontramos. Hace falta aquí un botón que te muestre todas las cosas que se puedan investigar. La verdad. Sería útil. ¡Uh! Pecera. No le gustan las cosas feas. ¿La cocina? ¿Me ha dejado una nota en la cocina? No creo. ¿No podemos asaltar la nevera? Por favor. En la cocina no había nada. Qué raro. Ni siquiera sé qué coño es. ¿Qué ha dicho? Ha dicho el nombre de un planeta. No lo he oído porque he estado hablando, pero... Vamos, que me dices que es el hundimiento del Titanic y me lo creo. Yo no veo una puta mierda ahí. La textura de papel arrugado está cojonuda, pero lo que es el dibujo del cuadro, macho, no consigo distinguir nada. Te juro que es un puerto eso. Ah, otra delique que no había visto. Así sin más. La policía es de mi mierda. La policía es de mi intercambio. Relaxa, Cicat. Te veré en algunas horas. Parece que Liara encontró algo grande en el broker de Shadowbroker. Y luego alguien encontró a ella. Sé dónde está el centro de intercambio de Dracon. Mi auto está fuera. Vamos. Cojonudo, a rescatar a Liara.